Música Yo he venido de tierras lejanas, he venido para demostrar Referente al trabajo que estamos haciendo sobre la elaboración de la cobija con lana de borrego Recomendamos el trabajo que hicieron los compañeros que estuvieron en la escuela Una luz en la montaña el periodo pasado ¿Qué tipo de técnicas e instrumentos utilizaron para indagar? Y como todo tipo de investigación, ocupamos la observación, ocupamos la entrevista Guiada, estructurada, verbal, más nos fuimos a la verbal Nos preguntaba el maestro que estuvo con nosotros que si esta técnica fue en lengua indígena Le dijimos que sí, como que no nos creía, pero le dijimos que sí Que en ese centro están varios maestros nativos Los que no somos nativos estamos atendiendo la lengua de la comunidad No lo estructuramos bien, aquí vamos a reconocer esto que nos faltó Nos faltó tiempo o responsabilidad, pero no lo estructuramos bien Diario de Campo, nos fuimos, tenemos el diario de campo, fuimos haciendo anotación La participación fue directa y colectiva Y fuimos a la casa de las señoras Vimos desde cómo cuidan a los borregos Cómo los tienen, cómo los protegen Cómo y cuándo los trasquilan Cómo y cuándo lavan la lana Cómo y cuándo, si es cualquier día es cuando preparan la lana Bueno, tenemos ahí en el diario de campo, tenemos anotado todo lo que nos fueron contestando ¿Qué instrumentos ocupamos y empleamos para este? Para apoyo Ocupamos la videocámara Filmando Ocupamos la cámara fotográfica Ocupamos la grabadora para también capturar las palabras que decían las señoras Hicimos preguntas mediante el diálogo en lengua mixteca Es la lengua que dominamos en esta zona escolar ¿Cómo utilizábamos los instrumentos como material de apoyo? ¿De apoyo para qué? Para capturar toda la información Sabemos que nos falta porque aquí nos hicieron falta La formulación de preguntas Hay que hacer como dije al principio El periodo pasado ya los compañeros avanzaron Y ya existen estas preguntas Pues ya tenemos estas preguntas contestadas también ¿Desde qué perspectiva lo vieron? ¿Desde qué perspectiva vimos a nosotros esto? ¿Desde dónde estaban parados? ¿Desde dónde estábamos parados? Estábamos cerca de las actividades de las señoras Estábamos viendo cuando transquilaron al borrego Inclusive algunas compañeras o algunos compañeros Participaron en esta actividad De la De transquilar al borrego ¿Para qué? ¿Desde qué perspectiva vimos esto nosotros? Desde una perspectiva de rescate de los conocimientos comunitarios Otro Para nosotros lo importante de esto es Que son contenidos Que son Que la actividad que hacen las señoras Son contenidos comunitarios Que nos van a ayudar A la formulación de la currícula Que son actividades donde nos van a ayudar A retomar los contenidos A retomar este Los sabores Los valores No son actividades donde contienen esto ¿Para qué? Otra perspectiva que tenemos es Construir una currícula propia de las comunidades Que es a lo que vamos, ¿no? Que es a lo que estamos trabajando ¿Qué tipo de investigación hicimos? Para nosotros Es una investigación de acción participativa Pero parcializada No pudimos seguir la secuencia Como se debe de hacer una investigación participativa Recuerden que Para la investigación participativa Es que vivamos allá Estemos allá Como lo dice Freinet Para hacer esta investigación Es estar en los terrenos de los EF Freinet como hizo los estudios Es el que vio Y estudió las actividades Y el desarrollo de su hijo Entonces Pues debemos Y eso es lo que nos falta a nosotros Estar viviendo ahí E ir escribiendo Y estableciendo todo Recopilando todos los conocimientos Los valores Los saberes Sí, compañeros Ahí está Este es el avance de nosotros Todos vamos llorando un cariño Todos vamos llorando un amor En cada alma se esconde una pena Y en cada pecho se esconde un puérdolo ¡No, lo, lo que se esconde unisa ¡No, lo, lo, lo! ¡No, lo, 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 lo! ¡No, lo, 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 lo! ¡Gracias!